Cause I don't love you, I can't love myself Stay away, go with some someone else Cause I don't love you, I can't love myself Stay away, go with some someone else Necesito sentirme, solo a tu lado lo hago No sé qué mierdas, pero sé que siempre la cago Cada vez que empezamos, en un rato acabamos Ni contigo ni sin ti, algo nos tiene amarrados Extraño tus besos, tu cuerpo y también tus abrazos Pero ando otra vez, con el cor hecho pedazos A veces pienso el porqué de todo y por qué lo hago Pero me han toreado tanto que ya sé que no aguanto No, cualquier disputa para mí va a ser un fallo Por cualquier fallo intento que lo nuestro sea borrado Creo que puedo, pero sé que todo es en vano Me alejo más de ti, pero siento que me falta algo Te noto bien cerca cuando no estamos Llámalo como quieras, estoy brillado Tus ojos me hablan, y sin mirarnos Intento evitarlos porque sé que a la vez me provocan daños Mil pensamientos, aún no están superados Ahora calmo con las ganas, pacto con diablos Te tengo tan cerca, y no nos cruzamos Dividiendo el camino porque si se juntan un poco pecamos Ya no distingo nada, lo bueno de lo malo nada Cambiaste mis expectativas, las has superado de nada Mi móvil me recuerda, los buenos ratos Los vídeos que salimos, las fotos que nos tiramos Lo vivo triste por dentro, por fuera soy de mármol Cuánto hace que no escribo, el nombre en un árbol Sé que eres mi destino, aunque quiera negarlo Lo sé desde que nos vimos, y las miradas cruzamos